Lo agregas como un contacto, le preguntas cosas y te contesta. Está, es como tener un contacto que se la sabe todas. ¿Cómo estás Juan? Buenos días. ¿Qué tal José? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles, miércoles 4 de octubre de 2023. ¿Cómo te fue de vacaciones? Bien. Muy bonito, muy padre, excelente. Te divertiste y descansaste. Sí, visitando a la familia. Ah, pues, qué bueno. No hay mejor manera. En la zona del Bajío, en Querétaro, Guanajuato, es una cosa sorprendente la industria aeroespacial, el desarrollo que tiene. ¿Por qué no lo tenemos esto en Sinaloa, Juan? Porque aquí sembramos maíz y paramos al aeropuerto y no les cumplen con el dinero que les iban a dar y es un relajo. Pero sí, ahí está Bombardier. Sí, espectacular. Conocí a un... Hacia aviones particulares. Bueno, pasé a un lado de Bombardier, pues, ahí está a un lado también el Aeropuerto Internacional de Querétaro. Qué cosa, eh, tiene Querétaro. Sí. Sí. ¿Por qué no seguimos ese modelo, Juan? Pues, no sé, habrá que preguntarle al secretario de Economía, porque espacio hay y talento hay. Entonces, pues, a lo mejor en algún momento van a poner sus ojos en esta parte del país, las grandes empresas armadoras. ¿Quién más está? Audi también está en Querétaro. Hay una cantidad de empresas. Es un corredor industrial increíble. Sí, genera bastante Producto Interno Bruto. Y algo que está muy de moda ahorita, hablando de cuestiones tecnológicas, es la inteligencia artificial. Ajá. La inteligencia artificial ya todo el mundo la usa. Todos los políticos usan la inteligencia artificial. Se graban videos. Hay gente falsa que les... Sí, se graban videos y andan emocionados que porque, ay, yo no lo grabé, se grabó solo eso. Sí, sí, sí. ¿Para eso es la inteligencia artificial, Juan? Bueno, entre otras cosas, es, hay que entender que lo que estamos viendo ahorita de la inteligencia artificial es la punta del iceberg. O sea, la inteligencia artificial sí va a venir a desplazar bastantes cosas. Es un poquito como la revolución industrial, que hubo mucho desempleo porque las máquinas hacían las cosas. El trabajo del ser humano. Que los seres humanos hacían, pero más lento, pues la inteligencia artificial viene a súper revolucionar esto. Por lo pronto, ahorita, en los pininos de la inteligencia artificial, para lo que le estamos usando es para preguntarle cosas, ¿no? Digo, puedes generar imágenes, puedes generar videos, puedes generar muchas cosas, pero ahorita el top es preguntarle cosas. Y hay una inteligencia artificial que se llama Lucía. ¿Lucía? Lucía. Luz, como Luz Noticias, y A, Luz Inteligencia Artificial. No es la inteligencia artificial de Luz Noticias, aunque pareciera porque su nombre, pues, sí nos queda perfecto. Pero en realidad, Lucía es una asistente de inteligencia artificial que puedes tener en tu celular. Lo agregas como un contacto, le preguntas cosas y te contesta. Está, es como tener un contacto que se la sabe todas. Entonces, yo, por ejemplo, ayer le pregunté que cuándo era la independencia de México y quién la había proclamado. Y me contestó, la independencia de México se proclamó el 16 de septiembre de 1810 por Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Cuál es la capital de Brasil? La capital de Brasil es Brasilia. O sea, es como Google, pero más fácil y más rápido. Hace cuenta que, pues, lo tienes en tus contactos y ya, pues, le preguntas y te contesta. O sea, es muy, muy rápido y está en tus contactos de WhatsApp. Y como WhatsApp es gratis, pues, no consumes ningún plan de datos. Si quieren que les pase el contacto de Lucía, Luz IA, pues, nada más me mandan un WhatsApp y yo con mucho gusto. A ver, ¿es un contacto de WhatsApp, Luz IA? Sí, sí, sí. ¿Seguro? Sí. ¿Por qué no me lo pasas? Aquí lo tengo, mira. Ahí te va. A ver. Le vamos a preguntar. ¿Qué quieres que le preguntemos? Pregúntale, por ejemplo, cuántos campeonatos, ah, ya lo dijimos, ¿no? ¿Cuántos campeonatos tenían Naranjeros de Hermosillo? A ver. Que Eduardo Borges no supo responder esa pregunta. ¿Cuántos campeonatos? Tiene Naranjeros de Hermosillo, de béisbol, no sé. Tiene. Ha ganado, ¿no? Ha ganado, sí. Ha ganado. Mientras tanto, si usted quiere a Lucía. Al cabo el tiempo eres gratis. Si usted quiere a Lucía, mándenos un WhatsApp al 6671-6040-69 o mándele un WhatsApp a Juan de Avila. Ya, ya le digo. Dice, Naranjeros de Hermosillo ha ganado 17 campeonatos en la Liga Mexicana del Pacífico. ¿17? Dice Eduardo Borges que hay 16. Bueno, ahí sí yo no sé porque no entiendo nada de béisbol ni de fútbol, pero. Sí te contesta. Sí te contesta. Órale. Y rápido. Entonces, si me mandan un WhatsApp, les comparto el contacto de Lucía. A ver. A ver, otra pregunta. ¿Otra pregunta? Digo, o lo que la gente diga. Bueno, a ver, ¿qué le podemos preguntar a Lucía? A ver, ¿qué será bueno? Mientras tanto, si quieren este contacto, me pueden mandar un WhatsApp. Es el 6677. A ver, el cóctel de camarón se come frío caliente. A ver. Bueno, nos están llegando 1,500 mensajes al 6671-6040-69. Si usted quiere el contacto de... Vámonos. ¿Qué dice Lucía? Léelo tú mismo. El cóctel de camarón se sirve frío. Así nada más. Según la inteligencia artificial, ahí está. Bueno, ni modo, amigos mazatlecos. A llorar al panteón. El cóctel de camarón se sirve frío. Y coincido con... Yo también coincido con Lucía. Con Lucía. Me está convenciendo Lucía. A ver, ¿qué otra pregunta? Nos dicen, José, pregúntale a Lucía, ¿cuándo Juan de Ávila hará la rifa de la bici-moto? ¡Ah! Por eso no necesitamos inteligencia artificial. Para eso lo que necesitamos es que vuelvan a llegar. Aquí tengo el contacto del gerente de Gualdos, de Gualdos Obregón. Y no les han llegado las bicis. Y el otro día vi pasar por la Obregón una bici. Entonces lo alcancé al señor que la traía y le dije, Oye, esa bicicleta es la de Gualdos. Sí. ¿Y qué tal funciona? No, hombre. Me dice, muy bien. Ahí andaba feliz él en su bicicleta. En cuanto llegue a la bicicleta, me van a avisar. Voy a ir por la bicicleta. Voy a hacer un video de la bicicleta. Y la vamos a rifar entre José y yo. Uno de los requisitos es que nos sigan en Instagram. Y que estén suscritos a nuestro canal de YouTube. Al de José y al de Juan de Ávila. ¿Cuál es tu usuario de Instagram? Juan de Ávila MX. Y en YouTube también Juan de Ávila MX. ¿Y cómo la vamos a rifar? No sé. Y la verdad es que no hay bicis. Neta, neta, neta. No hemos encontrado bicicletas. No hay. Están agotadas. Les hicimos tan buena promoción. Que pues no hay. Esa es la neta. Pero hay que conseguirla. Si no, pues ando tras ella. Muy bien. Síganme también en Instagram en loscporjosé. Loscporjosé así de fácil. Así de fácil. Bueno, es una cantidad de mensajes que nos están llegando, Juan. De que todo el mundo quiere el contacto de Lucía. Ah, una señora me pone aquí. A ver, pregúntale a Lucía dónde andaba mi marido anoche. No, señora, pues eso no, no, no. ¿No te contesta eso? Pues no sé. Pues tendría que tener el nombre completo del señor. Y no, hombre, pues pregúntenle a él. Ahí sí. A ver, este, tu WhatsApp, Juan de Ávila, para que compartas el contacto y que la gente te mande mensaje. 6-6-7-7-9-6-7-7-19. Me pueden mandar un mensajito ahí y rápidamente yo les empiezo a contestar con el contacto de Lucía o cualquier otra duda que tengan sobre tecnología, sus computadoras, sus celulares. Les recuerdo que yo trabajo en Compudipot. Ahí hacemos, es un centro de servicio, mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y celulares y iPads. ¿Sabes cuántos mensajes llevo? ¿Cuántos? A ver, 190 mensajes. ¿19? ¿191? ¿192? ¡Wow! Muchas, ¿eh? 190. Gracias a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos. La verdad es que, él dice en la encuesta, sí, inflaron mi ego de una manera que no debieron haberlo hecho. Esa es la verdad. Pásame el contacto de Lucía, Juan, para pasárselas también a mis... Inmediatamente. A mis pobres contactos, que son 54 los que me están pidiendo nada más. 50, ya voy en 200. Ahorita se los mando, este, ya se trabó. Muy bien. Ahorita, ahorita se los voy a mandar y también José lo va a tener. Es LuzIA. Ahora, también tiene una página de internet. Si no lo quieres tener en tu celular y estás en tu oficina, es LuzIA.com. Luz, como Luz Noticias, IA.com. Pero, lo más divertido, lo más fácil y lo más accesible es tenerlo en tu WhatsApp. Entonces, en un momento más, ahorita que nos vayamos a corte comercial, me pongo a responder todos los mensajes de 200 mensajes que nos están haciendo el favor de mandarnos. Y, pues, cualquier otra duda que tengan referente a tecnología o alguna otra pregunta que te hayan mandado, de una vez la contestamos con mucho gusto. Para cualquier persona, bueno, las personas que quieren a LuzIA, también mándenme WhatsApp a mí, 667-160-4069. 667-160-4069. Le comparto el contacto. Gracias, Juan. Muchas gracias a ti, José, al público que nos hizo favor de escucharnos y a todos los que siguen mandando mensajes. Sí, ya vi, 227. 29. Gracias, Juan. Nos escuchamos en unos momentos más. Tenemos que ir a un corte comercial. Regresando, la gente dice de qué vamos a hablar. Gracias. 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 Gracias.